El viernes pasado estuvimos visitando San Juan de Arnalfarache porque estábamos interesados en conocer el funcionamiento de la moneda social que hace tiempo implementaron, que es la Osetana, que la estáis viendo aquí. Esto es una edición limitada de esta moneda. En el plan de rescate nosotros ya hablábamos de la creación de una moneda social para Córdoba. Hablábamos de esto porque esta moneda servirá para dar ayudas alimentarias, para dar ayudas sociales a la población que lo necesite. ¿Y por qué queremos hacerlo con esta moneda social? Porque esto implica llegar a acuerdos con los comercios de cercanía, esto implica también que estas ayudas llegarían más rápido a estas personas porque tendrían menos trámites administrativos que los que ahora tienen y bueno, pues antes de lanzarnos a este proyecto era importante conocer cómo estaban funcionando proyectos de esta índole en otros sitios. Y la verdad que nos quedamos bastante encantados de lo que vimos en San Juan. Pudimos hablar con los comercios de cercanía, con los que el ayuntamiento ha llegado a acuerdos, con los técnicos municipales y con algunas familias que se benefician de este proyecto y están todos bastante contentos. Y bueno, pues esto demuestra lo que ya sabemos, que el comercio de cercanía es un tipo de comercio que hay que potenciar, que favorece más las relaciones solidarias entre los vecinos, entre las vecinas y que los productos que se venden son de una calidad enorme, por lo que esta moneda social, además de servir para un fin social, sirve también para demostrar lo que todos ya sabemos que hay que apostar por este tipo de pequeño y de mediano comercio, el de cercanía.